¡Hola mis amigos de Latinoamérica! En el video de hoy vamos a hablar sobre 3 funciones muy sencillas de acceso rápido en el lanzamiento de procesador de audio Pro 2.4 S de TARAMPS En este video vamos a hablar de cómo hacer los ajustes de Volumen Master Ganancia por canal y también de Mood Vamos a ver en detalles cada una de estas funciones Vamos a ver Bien amigos, podemos ver aquí que el primer ajuste más sencillo es de lo Volumen Master Sí, lo Volumen Master puede ser hecho directamente en lo encoder Este ajuste va desde su 0 dB hasta menos 80 dB De manera muy rápida Y también muy precisa Si lo ajuste es muy preciso Que va de 0.1 en 0.1 su ajuste Pero si quiero que lo ajuste sea más rápido Hazlo lo ajuste de manera más rápida directamente Haciendo lo giro más rápidamente ¿Ok? Entonces tenemos con muy precisión lo Volumen Master Lo ajuste de lo Volumen Master Otro ajuste que podemos hacer directamente aquí por los botones Es lo ajuste de ganancia por salida Sí, podemos hacer directamente Solamente haga clic en el canal Y tenemos acceso directo a su nivel de salida Que también es de 0.1 en 0.1 Haciendo hasta más 15 dB Y hasta menos 45 dB en cada un de los canales Si quiero hacer lo ajuste en cualquier de otros canales Solamente basta accesar directamente en el canal 3, 4, en el canal 2, en el canal 1 Puedo hacer lo ajuste muy, muy rápido Otro ajuste que tenemos aquí es el Mood En el Mood yo solo selecciono el canal Y haga clic longo para hacer su Mood Así, al volver a lo menú Lo canal se apaga Así está en Mood ¿Ok? Ah, yo quiero hacer Mood en otro canal Sin problemas Haga clic en lo canal Y haga clic longo para hacer su Mood ¿Ok? Está exactamente en Mood Si vamos a accesar lo canal 1 Está apagado y en Mood Yo quiero hacer nuevamente volver a suenar Sin problema Haga clic longo Y vuelve a suenar ¿Ok? Como vimos Son ajustes muy sencillos Muy fáciles de ser hechos en lo procesador Entonces tenemos Lo Volumen Master La ganancia por canal Y lo Mood por canal ¿Ok? Bien amigos Como vimos Son funciones muy sencillas Muy rápidas De acceso directo En lo procesador Ah sí Cualquier duda Cualquier sugerencia Escribir aquí abajo Y no olvides de suscribir En nuestro canal Y activar las notificaciones Y si gustó del video Deja tu like Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Subtitulado